esperamos por la salida y ya abren las compuertas si están en carrera Secret Road Little Farina lucha en la delantera en los primeros 175 metros a cuerpo y medio Elegant Rose para el tercero a uno y medio en el cuarto lugar queda Surf Cold Secret Road limpio en la delantera cuando van ahora al poste de los 700 dos cuerpos su ventaja Little Farina para el segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero se coloca afuera Surf Cold van ahora al poste de los 500 metros y fácil Secret Road mantiene cuerpo y medio al frente Little Farina para la segunda posición a tres cuerpos Surf Cold sigue en la tercera posición entrando en la recta final Secret Road solo un cuerpo al frente Little Farina ataca la parte de afuera aquí en los 150 finales Little Farina se coloca a medio cuerpo faltando 75 para el final responde nuevamente Secret Road se despega y ganó por un cuerpo ataka la parte de afuera 惊sta juega la parte de afuera ブárta 님 en lasker s.a. Sí Paso personas en el x 藝 x p USA orang sof Nar 黨